¿Funciona esto? Ah, sí, ya. Vale, ya está. Primera prueba de cámara para el padrino 2017. Bueno, el juego es del 1900. Ah, por ello, chavales. Ahora mismo me dispongo a entrar en un local enemigo. Pues, uno, dos, tres, acción. La, 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 la. Uno fuera. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Mira, por aquí me va a salir uno. ¿O no? De todas formas, esta es una familia muy débil. Esta no suele tener mucho... No suele cuidar bastante sus posesiones. Vale, he puesto una dinamita, me voy a la otra habitación. Con mil de respeto. Hola, Pili. Hola, buenas tardes. Mal momento, estoy grabando. Sí, se ha ido, se ha ido. ¿Hace mucho? Ha estado más de lo que hace que se ha ido. No, entonces, hubiera un momento en el de Cristina, un hecho que subiera. Vale. Y, perdona, cuando te pida eso, dile que le pedí a un cargador de Nokia. Ya, ya. Que seguro que sabe al comer al fiero, esos finitos que parecen de aguja. Pero, macho, a mí que no, que no, que no tiene. Vamos a ver, no va a tener. Ojalá, encima, es que no... Es que Pili tiene... Bueno, como para mi desgracia vivo con ella, pues, seguiré grabando. A ver. Ojalá el juego fuera como la vida real. Y fuera tan fácil como... ¡Pum! Pero no. Nunca lo he... ¿Qué he hecho? ¿He cogido el dinero? Sí, ¿no? No sé, ya no sé ni qué. ¡Joder, macho! Vamos a ver, decídete. Tercera toma. A ver si acabó este siglo. A ver. Estaba que si dando vueltas, macho. Me he hecho este camino 57 veces esta mañana. La, 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 la. Aquí debería haber enemigos. Pero como son tan pringados, es que no hay nada. No me jodas, en serio. Pues me vuelvo loco. Pues me vuelvo loco. Joder, si es que como no hay personas, no me deja atacar. ¡Mierda! Pues nada, a usar pistola. Hago esto porque a veces suele venir aquí... Ya sabes. Recompensas, cosillas. Cosa que creo que no me va a tocar hoy. A ver. ¿Y qué pasa si me caigo? Vale. No, a ver. Como mínimo busco una bolsa de dinero. Así que guarden. O una peli, ¿sabes? Que quién sabe. A lo mejor aquí detrás hay una peli. No sería raro. Antes me he encontrado una peli... Escondida de este modo. Qué vacilones, ¿eh? Te lo ponen así como... Sí, sí, acércate. Yo por si acaso... Yo cumplo, ¿eh? Yo quiero rematar todo. A ver. ¿Hola? ¿Hay alguien? A lo mejor desde aquí veo una señal. No, una luz. A ver si se nos cae encima. Pues no sé, colega. Tú me dirás. A ver, ¿qué estás viendo más o menos de juego? Así, opiniones... Mira esta lámpara, cómo dura. ¡Uh! Pues ya está. Es que me he hecho con el local en tiempo récord. O sea... Este es amigo mío. Este es de mi familia, ¿ves? Si le intento agarrar... No, perdón. No te quería disparar. ¿Ves? Si le intento agarrar, me mete un buco en la cara. Pero no me hace daño. Porque soy el jefe. ¿Hola? ¿Ves? Y mira, puedo coger a la gente y darle una somanta de palos. ¡Pum! Y si quiero lo remato. Pero no voy a hacerlo. No me ha hecho nada el pobre... Sean Regan. Futuro presidente. Y si quiero, mira, cojo... Y pam, pam, pam. Y me llevo el dinero. Bueno, Darío. Encantado. Y como mi pueblo se va por la ventana... Si en verdad este juego es sencillísimo, ¿me entiendes? Lo único que es eso, que tienes que tener paciencia. A ver... Eh... Vale. O sea, una pared aquí en medio. ¡Pum! Esto... Cuando hay cosas así, es que hay cosas escondidas. Pero ahora mismo no te sé decir. No, no veo nada. Bam, 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 bam. Joder. Macho. Quitaos. Pues tía, pues me molaría, manzo, que encontrar el banco. Y enseñarte cómo se hace una fuga de verdad. Porque el banco... A ver... ¿Tú cuánto crees que tiene este banco? 10.000 euros, eh. Que no nos vayamos a flipar. Ni siquiera son euros. Es basura. A ver... Por aquí. Ahora lo que busco es una casa enemiga a la que poder robarle. El punto azul del mapa es una misión y la amarilla es un asesinato. Porque también te contratan de Sikari y todo. Flipas, eh. No me voy a morir de hambre, eso está claro. Y lo de él... Y te estarás preguntando, ¿y ese cronómetro que hay a la derecha arriba y cuenta? Eso es una guerra de bandas que tengo abierta. Con los Tataglia. ¿Y qué pasa si no...? Bueno, ¿qué pasa en general? Pues mira, que si se acaba el cronómetro...